Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. En este vídeo seguimos con el top de alimentos antioxidantes, parte 2 y bueno vamos a continuar hablando pues de los alimentos más antioxidantes y vamos a empezar hablando de los arándanos. Para mí es sin duda una de las mejores frutas del planeta porque tienen muy bajo índice lucemico, son bajitas en azúcares y además son una de las frutas que no ha sido hibridada para obtener frutas enormes, pero con enormes cantidades también de azúcares y bueno pues no solo está muy indicado para perder peso como se ha demostrado en un estudio que se hizo en Texas en 2010 que os colgaré en la web en masqueritas.exe en un artículo que se llamará top alimentos antioxidantes, sino que contiene grandes antioxidantes también debido a su contenido en antocianinas, pues que están muy relacionadas con la reducción de la inflamación y del estrés oxidativo, que es un proceso altamente vinculado no solo al desarrollo del cáncer, sino también a las consecuencias de las terapias asociadas al mismo, las terapias que se aplican al cáncer. De esta manera, pues tanto este fruto como sus compuestos en formulaciones farmacológicas se han ido incorporando en la dieta a través de diferentes suplementos, pues para ayudar por ejemplo a pacientes oncológicos. Las ontocianinas son responsables de ese color tan característico que tienen los arándanos y también son responsables de esa gran capacidad antioxidante porque son excelentes portadores de electrones o de hidrógenos también y bueno, pues son el grupo más importante de pigmentos solubles en agua y corresponden a la familia de los flavonoides, que son metabolitos secundarios de los vegetales. Y desde el punto de vista celular, las ontocianinas son hidrofílicas y por ende, por eso que se diluyen bien en agua, son capaces de atravesar las membranas plasmáticas por difusión pasiva, es decir, muy fácil, son capaces de llegar al interior de la célula sin requerir mucho trabajo extra, para que entendáis, ¿vale? Y bueno, pues eso lo hace blancos atractivos como compuestos dietéticos con buen impacto funcional, tanto a nivel tisular como orgánico, debido a eso, a que son muy biodisponibles, los asolvemos muy bien y llegan muy bien al interior, porque muchas veces a lo mejor es una molécula muy antioxidante, pero si no consigue atravesar bien las membranas, pues la acción antioxidante no llega a lo que es el interior de la célula. Pero los arándalos, pues debido a eso, a la biodisponibilidad de sus antocianinas, pues son muy interesantes. Un aspecto importante a comentar, pues eso, la biodisponibilidad que tiene, porque implica la cantidad de nutrimentos que se digieren, se absorben y se metabolizan, ¿vale? Por ello el contenido total de antioxidante de un alimento es importante, pero su biodisponibilidad es más importante, ¿vale? Porque es lo que realmente vamos a ser capaz de absorber, tanto a nivel de intestino, o sea, pues eso, como a nivel intracelular, ¿vale? Y bueno, pues en eso los arándanos son dignos de mencionar. Hay un estudio publicado en 2015 por la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia, en el que se llegó a la conclusión de que la suplementación con arándanos podría disminuir los efectos secundarios de la radioterapia, optimizando la calidad de vida del paciente oncológico, en casos de radioterapia. Entonces, bueno, no cuesta nada recomendarle al paciente oncológico que está recibiendo radio, pues que meta unos arándanos, una tarrinita de arándanos al día y bueno, pues los efectos secundarios van a ser menores para ese paciente. Los radicales libres que produce la terapia en sí, pues van a ser menos y van a tener menos sufrimiento, ¿no? Y menos estrés en sus tejidos. Otros frutos silvestres, como son las moras, las fresas, son como el arándano especialmente antioxidantes. Un dato dietético a recordar es que las moléculas fenólicas, que son responsables en parte de la gran capacidad que tienen estos alimentos de su acción antioxidante, pues tienen amplia afinidad por las proteínas. Por lo que su capacidad antioxidante, pues puede disminuirse en vivo y entonces pues se alerta sobre la ingestión de los frutos rojos en combinación con leche, porque podría alterar la efectividad antioxidante de los mismos, ya que es normal muchas veces, pues comer un tazón de leche a lo mejor, mucha gente con fresas, arándanos o un yogur. Entonces, bueno, como estos alimentos son ricos en proteínas, son alimentos que consideramos proteicos, pues se unen, se unen digamos a los antioxidantes, las proteínas se unen a los antioxidantes de los frutos silvestres y no deja que nosotros lo absorbamos, ¿vale? Entonces, pues no es una buena combinación. Bueno, os dejaré un estudio sobre eso y bueno, pues de mientras, pues os recomiendo eso, no mezclarlos con leches de procedencia animal muy ricas en proteínas, es mejor, yo siempre recomiendo, bueno, alguna vez yo me si me hago un pudín de chía con un poquito de leche de coco que es más rica en grasa y está también muy bueno, pero consumir los alimentos, si lo vais a hacer como efecto terapéutico, pues para, por ejemplo, para el tema de la radioterapia, pues es mejor consumirlo solos. Otro alimento muy antioxidante, pues es el té verde, los efectos del té verde, pues se den principalmente a los polifenoles, ¿no? Que in vitro tienen efectos inhibitorios en la iniciación, promoción y progresión del cáncer, al actuar sobre todo en diversas enzimas involucradas en cada una de estas etapas. Los polifenoles también ejercen importantes efectos inhibidores de la iniciación de la aterogénesis y eso, la formación de placas en las artes, los vasos sanguíneos y también tiene efectos hipocolesterolémicos y vasodilatadores, luego va muy bien para el tema cardiovascular, ¿vale? Además, el té verde también mejora la calidad de vida porque activa la movilización de grasa en el tejido adiposo y estimula también la termogénesis, es decir, que gastemos más, que quememos más grasas, promoviendo también un mejor mantenimiento de la masa ósea debido a su contenido en flúor, el té verde también tiene un poquito de flúor y como se absorbe en conjunto con todos los demás minerales, pues no tiene un efecto tóxico como a veces puede tener el agua florada. Y aunque muchos de los efectos bioquímicos y fisiológicos del té se han observado in vitro, es verdad, pues existe también una importante evidencia derivada de estudios epidemiológicos en poblaciones numerosas y de diferentes edades, por lo que el té verde sobre todo es una bebida recomendable, también el blanco tiene una evolución muy antioxidante, pero el té verde tiene una evolución antioxidante muy potente, que contribuye a mantener una mejor salud y calidad de vida. Las hojas frescas del árbol del té contienen una alta cantidad de flavonoles derivados de los flavonoides de estructura monomérica, conocidos como catequinas y también formas polimerizadas de las catequinas. Y las principales catequinas que están presentes en el té son la epicatequina, que se escribe abreviadamente como EC, la epigaloptequina, que se escribe como EGC y la... hay otra que no me acuerdo el nombre, pero se escribe como ECG. Y bueno, algunas más, ¿vale? Y entonces, bueno, hay una también muy interesante, ¿cierto?, que es la EGCG, que es muy abundante en el té verde y que es la que despierta mayor interés en las investigaciones, pues, pues, porque tiene una acción muy interesante cuanto oxidante. Y luego, bueno, pues nombrar que el té también tiene cafeína y entonces, bueno, cuando las catequinas toman contacto con la polifenolosidasas, como ocurre cuando se enrollan las hojas del té para la producción del olón y del té negro, pues la oxidación produce estructuras diméricas y poliméricas de los planoles dando origen a las teaflavinas, que tienen una estructura dimérica, se unen monómeros y forman dímeros, y a las tearrubiginas, que son también de estructuras poliméricas, que son los derivados que le aportan ese color y ese sabor tan característico al té negro, ¿vale? De esta forma, pues, podemos decir que el té verde contiene una alta concentración de catequinas y baja cantidad de teaflavinas y tearrubiginas, y que el olón contiene cantidades intermedias de esos productos, y el té negro, que contiene bajas cantidades de catequinas y alto contenido de los dímeros y polímeros, con lo que, pues, es mucho más antioxidante el té verde, porque el té negro, al enrollarse las hojitas, hace que se producan unas reacciones químicas, que perdemos estas interesantes catequinas, porque se transforman en otros compuestos, ¿vale? Y entonces, pues, esta diferencia en la composición, aunque es el mismo té, la misma hoja, es la camelia sinensin en todos, pero hay diferencias en el proceso de elaboración, entonces, esa diferente composición, pues, es responsable principalmente de los diferentes efectos fisiológicos que se le atribuyen a los tres tipos de té de mayor consumo, aunque también eso os digo, existe en otras formas, el talomático, el té blanco, pero es de menor consumo, entonces, bueno, además de los flavonoles, el té particularmente, el té verde, también contiene una pequeña cantidad de una gran variedad de flavonoides, como la calcitina, la milicetina, el canferol, entre otros, porque hay más, y todos ellos en la forma de glicósidos, que son, pues, destacan por seguro en acción antioxidante, luego el té verde es el número uno en los test como antioxidante, ¿vale? Si os ha gustado, pues, darle un like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.